Hola chicas, bienvenidas a otro nuevo videito aquí con su amigo Diboneos En esta ocasión les traigo un diseño en punta diamante con técnica de navaja Más adelante te lo vamos a estar viendo, aquí disculpen el desenfoque Pero pues no lo quise quitar porque pues es el comienzo del video Entonces solamente va a ser un poquitito y aquí más adelante se va a empezar a arreglar Aquí lo que estamos aplicando es un color nude, está muy 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 bonito este color Es de Fantasy Neos, la verdad es de la colección Rose Gold, es uno de los colores de esa colección Y la verdad está muy bonito Y bueno aquí lo que estamos haciendo es tratar de difuminarlo hacia punta Y aquí a continuación les voy a enseñar la herramienta que vamos a estar utilizando Para hacer la técnica de navaja Este es un hilo que sirve para los dientes para quitarte los residuos de comida Y pues con eso lo podemos hacer chicas, aquí como lo pueden estar viendo Solamente hay que meterlo al acrílico cristalino Y esperar a que el acrílico seque un poco No por completo porque si seca por completo ya no van a poder hacer lo que es la técnica de navaja Pero el acrílico debe estar como entre el medio, ni tan seco ni tan húmedo Y bueno aquí a continuación vamos a poner lo que es otro tono de la colección Rose Gold Aquí solamente lo vamos a estar poniendo así como si fuera una línea Y también vamos a estar haciendo lo que es el corte con este y lo que es la técnica de navaja Muchas chicas lo hacen con la herramienta que debe de ser Que es como una espatulita así muy rarita Como con navajita Pero en esta ocasión pues yo como no la tengo Lo estoy haciendo con esta herramienta y la verdad funciona muy bien chicas Solamente hay que adaptarnos a lo que tenemos Hay que hacerlo con lo que podamos Con que los trazos nos salgan como nosotros queremos Y pues bueno aquí esperé un momento a que secara un poquito como pueden ver Y después meto otra vez el hilo dental al bote del acrílico crisalino Y empiezo a retirar lo que es el exceso que quiero retirar Aquí como pueden ver le meto un poquito más de presión Para que salga limpio un poquito el área como pudieron ver también Y a continuación vamos a estar poniendo un acrílico que es un acrílico de mi colección Que es el tono natural o tono perla Uno de como le quieran llamar es este acrílico Aquí se ve más blanco puesto que la base del tips es natural Entonces entre los dos colores contrasta un color muy 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 blanco Pero es una mezcla como tipo natural Está muy muy bonita Ya en otros videos ustedes se las he mostrado La he estado, la había estado sacando mucho Ya hace mucho que no la usaba Y hoy la quise combinar en esta uña Vean que bonita quedó esta uña con la técnica de navaja Aquí pongo mi mano para que ustedes puedan apreciar un poquito más Y bueno aquí vamos a pasar a encapsular Muy bien Hoy estoy trabajando con un pincel número 14 Las ventajas de los pinceles grandes como en este caso este número 14 Es de que puedes encapsular de dos perlas chicas O hasta puedes llegar a encapsular de una sola perla Como pueden ver yo apliqué la perla de acrílico cristalino en el área de cutícula La sellé muy bien con la punta del pincel Y después incliné el dedito a 45 para que la misma gravedad me fuera ayudando Y el acrílico corriera hacia área de punta y no hacia piel Aquí solamente voy a poner otra perla un poco más pequeña Puesto que me faltó un poquito de acrílico ahí Para poder sellar lo que es la área de punta Y para que el momento de limar no me va a llevar ninguno de los acrílicos anteriores Que pusimos para decorar esta uña Aquí les enseño como es que quedó lo que es el peralte Y como que la estructura de la uña Y bueno ya aquí a continuación vamos a seguir a pasar al dedito del dedo medio Y en este dedo vamos a aplicar por completo la mezcla perla Vamos a estar haciendo la base en color natural Si se lo puede hacer como natural Y pues mientras ustedes ven aquí la aplicación aprovecho para decir que esta es una petición de una de mis suscriptoras Ya que me ha dejado dos mensajes seguiditos Uno en el video pasado y otro en el video antepasado Donde me pedía un diseño que fuera elegante, sutil O sea que fuera un diseño no muy llamativo Pero a la vez elegante Entonces aquí les traigo esta propuesta amiguita Tú ya sabes quién eres Al momento de ver este video y comentar yo estas palabras Pues tú te vas a dar cuenta que es tu petición O simplemente el momento de ver el video Y bueno aquí como pueden ver con una sola perla Lo llevé desde área de cutícula Hacia área de punta Voy a aplicar otra para darle el grosor En esta ocasión no vamos a estar encapsulando este tono Porque como es un color natural No pierde lo que es brillo ni nada Puesto que no tiene decoración Solamente es un acrílico sólido Entonces con este si le puedo dar lo que es el grosor a la uña adecuado Y bueno como pueden ver Miren con el pincel número 14 Son las ventajas como les decía ahorita Es lo que podemos hacer Aquí solamente voy a empezar a limpiar lo que son los laterales A darle uniformidad a lo que son estos mismos laterales Aquí como pueden ver presiono un poquito más Para que la uña no se me haga ancha Si se dieron cuenta empezamos a trabajar en tip A hoy no son uñas esculturales Porque pues ustedes también Varias de mis chicas que están aprendiendo Pues también me han dicho que haga videos con este Lo que son tips Entonces yo por eso lo traigo La punta de diamante chicas Es casi la misma que la punta coffin Solamente que la punta es un poco más angosta que la punta coffin Pero prácticamente viene siendo lo mismo Porque Por si me llegan a preguntar que se diferencia Perdón Entre las puntas Son solamente que la punta de diamante Es un poquito más angosta Pero casi viene siendo una punta coffin Entonces Solamente esa es la diferencia que yo le encuentro a esta punta Y bueno aquí como pueden ver Vamos a empezar a limar con el drill Este video del drill Se los traigo muy pronto chicas Solamente que quería subir esta petición Ay perdón Quería subir esta petición Porque la chica ya me lo había comentado en dos videos En el video anterior como les dije Y en el video Pues si hace dos días Entonces pues como que dije ya voy a subir el video Tengo otro video que es una recreación de instagram Después se las voy a estar mostrando Les voy a estar mostrando lo que es el diseño De instagram Que me pasaron a decir que si lo podía yo recrear Y les voy a estar haciendo lo que es el video Para que ustedes vean como es que yo lo recreo No es claro que nunca nos van a salir igualitos los diseños Pero más o menos tirándole a que se le parezca lo más posible al diseño original Y bueno aquí como pueden ver terminamos de limar Estas limadas son muy 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 fáciles Cuando hacemos la limada con el drill Nos ayuda a avanzar y a ahorrar muchísimo tiempo En la aplicación de uñas acrílicas A terminar en menos tiempo Y bueno pues aquí solamente ya estamos puliendo lo que es esta uña Para darle final No finalizado Para empezar a decorar lo que es la uña del dedo medio Es la que les mostré Esta uña así como la ven así va a quedar Solamente la vamos a aplicar gel No le vamos a poner decoración Porque la verdad luce más así con la técnica de navaja Aquí no sé qué pasó Qué pasó chicas Aquí en este pedacito Pero esta es la uña que yo les decía que les iba a grabar de decoración Y miren aquí solamente los estoy Ya este grabando lo que es la acomodada de los cristales Creo Creo que ya sé qué pasó Pero pues una disculpa chicas No es nada del otro mundo Pueden ver cómo quedaron los cristales No quedaron, no es nada Solamente utilicé números Y como les iba diciendo No es nada del otro mundo Solamente utilicé cristales del número 5 Número 8 es el opal Y el número 10 Que es el Swarovski más grandecito Y bueno aquí sigo acomodando Ustedes como pueden estar viendo aquí Ya más adelante les voy a empezar a enseñar lo que es el resultado Aquí les voy a mostrar cómo es que yo le voy a poner el gel A esta uña que es la del dedo anular Disculpen mis manos Todo lo blanquito que se ven en mis manos chicas Se me cayó la resina Y la verdad pues Ustedes saben que cuando se cae la resina en las manos Y se pone como blanca Entonces fui y me la ve rapidísimo Pero no me quedó O sea no me la pude quitar en ese instante Pero pues Ustedes no se enfoquen en ese enfoque Aquí en el diseño Aquí como pueden ver Les estoy poniendo la toma un poquito más lento Para que ustedes vean Cómo aplicar el gel también para sellar Ya que muchas me han estado preguntando Es desde área de cutícula hacia área de punta Sellen muy bien lo que son los faldones Chicas Para que no les queden Pues para que no se les quiebre el gel Y aquí ese es el resultado final de este diseño Esperando que les haya gustado Esperando que te guste a ti Mucho amiguita Tú es la que me lo pediste Y recuerden suscribirse a este canal Darle un clic a la campanita de notificaciones Para que YouTube chicas Les notifique cuando yo suba un video Recuerden que yo les subo un video por día A veces me aloco y les subo dos videos Pero uno más cortito que el otro Pero este Por eso las invito a que se suscriban A que se vayan a seguirme a Instagram Aquí en la cajita de descripción Está lo que es el Instagram El link del Instagram En Facebook Ya no estoy muy activo Ya no estoy subiendo No estoy publicando No estoy haciendo nada por Facebook Todo está por Instagram Así que correnle chicas A seguirme por allá Y hacer crecer esa comunidad En Instagram Hay que hacer crecer Lo que es el mundo de Divo Neos Ahí en Instagram Estoy como Divo Neos No Divo guión bajo Neos De todos modos Como les dije en la cajita de descripción Estará el link Aquí comenten Suscríbanse Den muchos likes Y pues recuerda vivir para soñar Y crear para inspirar Yo soy tu amigo Divo Neos Y nos vemos hasta la próxima Shaito Valdez ¡Veis! 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 ¡Gracias!